¡Bienvenidos a la primera edición del concurso de salto de los Tennyson! A mi derecha tenemos al simpático abuelo Max. Y por supuesto, aquí estoy yo, Ben Tennyson. ¿Listo, abuelo? ¡Ya! ¡Tenemos un ganador! ¡No, espera! ¡El abuelo Max es más alto! ¡No es justo! ¿En serio, Ben? ¡Comienza la segunda ronda del concurso de salto de los Tennyson! ¡Aaah! ¡He ganado! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!